Los abogados del cantante Julián Álvarez quieren en la cárcel a un campesino que habría robado ganado del rancho de este, y por lo que piden seis años de cárcel. Proceso y sin embargo, informaron que para ello, los abogados del cantante estarían usando influencias con el gobernador Manuel Velasco para que Sergio Alberto González Castro, campesino chiapaneco, se le dicte prisión por abigeato. ¿Qué es el ganado? Señala parte de un pronunciamiento de 35 familiares del acusado. Agua medios no conforme con ello, medios como Chiapas Paralelo que difundieron el caso serían demandados por abogados de Julián Álvarez, además del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por darle seguimiento al caso del campesino. El mismo medio, Chiapas Paralelo defendió en un editorial la nota que publicó el 19 de septiembre con encabezado, acusan a Julián Álvarez de mover influencias con Velasco, para mantener detenida a una persona, pues aseguran que era el pronunciamiento de los familiares que publicaron en su portal. Sigue leyendo. www.premo.mx ¡Gracias!